Vamos a hablar el día de hoy de algo muy importante para la salud y lo que Jaén ya tiene desde hace algunos meses atrás. Se aperturó el centro pediátrico Pedicenter del doctor Gustavo Herrera Salazar y como habíamos compartido hace algunos días un reportaje respecto de los servicios que nos ofrece Pedicenter evidentemente pues queda la inquietud de muchos de conocer un poco más tal vez y del propio médico especialista en este tema para que nos cuente lo que significa Pedicenter para Jaén y lo que se viene más adelante. Doctor Herrera, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a ustedes y gracias por la invitación. Cuéntenos un poco sobre Pedicenter. Ahora ya está funcionando, entiendo que hay bastante acogida y es bueno que la gente también conozca esta iniciativa de un médico que ha decidido invertir para darnos mayores posibilidades, mayores facilidades también a los pacientes. Sí, bueno, la idea nace de que en la especialidad de donde me desempeño de pediatría tenemos niños básicamente que requieren una atención y la mayoría de ellos requiere una atención especializada. para manejar un niño con la patología que pueda tener es necesario dos cosas. Tener la experiencia clínica que lo da en los años de servicio y segundo rodearse de tecnología de punto. De tal manera de que lo que ayuda en ese aspecto es para la toma de decisiones y hacer un diagnóstico definitivo del niño. De tal manera que el tratamiento sea rápido, oportuno y al final el resultado sea que el niño sane de su problema. O caso contrario, hacer el diagnóstico adecuado y también poder orientar al familiar a dónde puede llevarlo para que siga su tratamiento. Toda vez que, aunque tenemos tecnología, como ya vamos a explicar, en forma avanzada, no tenemos todos los exámenes que realmente debería tener. El que le habla tuvo la oportunidad de realizar su especialidad en el Hospital del Niño, en Lima. Entonces es un hospital de altísima complejidad, de referencia a nivel nacional, donde obviamente se cuentan con muchos subespecialistas y tecnología obviamente de mucho prestigio. Eso es un poco que me dio la idea de poder replicar en cierta manera en esta zona un poco la experiencia que uno trae de ahí y para poder mejorar la calidad de atención, que es el objetivo final. De manera que en ese contexto, digamos, PediCenter tiene actualmente equipos de última generación para atención a niños y adolescentes. Exactamente. Como que, por ejemplo, usted ha traído aquí unos equipos que son, digamos, fáciles de transportar, ¿no? Exacto. Actualmente la tecnología, digamos, ha crecido tremendamente, de tal manera que si hacemos una comparación con el celular, ahora los celulares son puro chiquitín. Sí, pues. De forma pequeña. De igual manera, la tecnología médica ha avanzado tremendamente, que ahora es posible realizar pruebas que antes requerían unos equipos muy grandes, espacios muy grandes, gran cantidad personal, y ahora eso se ha reducido del punto de vista tecnológico a cosas tan pequeñas como las que le estoy trayendo en este momento. Bien, del punto de vista de laboratorio, contamos con equipos inmunológicos que solo funcionan desde una gota de sangre hasta cinco gotas. Entonces, no necesitamos extraer un tubo, medio tubo de sangre, solamente entre una y cinco gotas, dependiendo del tipo de prueba. Bueno, pero antes sí se usaba eso, ¿no? Exactamente. Se tenía que extraer bastante sangre. Exacto. Ahora ya no. Ya no. Con esta tecnología que se llama seca, ya no es necesario eso. Y eso ahorra varias cosas. Uno es amigable con el medio ambiente. Claro. Puesto que no se utilizan mucha cantidad de reactivos, esos reactivos no se vierten a los ríos, a los desperdicios, sino que vienen sumamente pequeños donde todo el proceso se realiza a través de un chip. Y por ese motivo es que necesitas solamente una gota o cinco gotas, dependiendo del tipo de examen. Y la otra ventaja es que los resultados son inmediatos. Entre dos minutos hasta cinco minutos y a lo mucho diez minutos, dependiendo del tipo de prueba. De tal manera que antiguamente nosotros necesitábamos esas pruebas y teníamos que enviarlas a Chiclayo, a Lima, a que se hagan esas pruebas o mandar la sangre. De tal manera que eso genera que al desplazamiento de la sangre, genera que no llegue en las condiciones adecuadas. Bueno, luego también se hace aquí, pero te dicen regresa una hora, dos horas o al día siguiente, ¿no? Exacto. Por la cantidad de exámenes que a veces existen. Quiere decir que, por ejemplo, en términos claros, un examen de hemoglobina para un niño, digamos, de meses de nacido, usted lo realiza en su centro pediátrico, ¿en qué tiempo? El tecnólogo médico lo que va a hacer es utilizar este equipo, que no funciona con punta, digamos, aguja, sino es a través de un láser. Es un láser médico, de alta tecnología, de tal manera que ellos al graduarlo, la profundidad de penetración van a determinar cuál es la profundidad, si es un neonato, si es un niño más grande, si es un adulto, para poder regular y permitir que un solo pinchazo que no duele... Ah, no duele, no va a tener dolor el niño. No, porque es láser. Y extrae la sangre. Y una vez que se hace el respectivo pinchazo, esto es desechable, porque cada paciente para el efecto de bioseguridad, y la sangre sale y básicamente... Se recoge. ...el equipo que tenemos, se recoge ahí mismo, se coloca en el equipo, y en unos dos minutos, perdón, dos segundos, sale el resultado. Demoglobina y hematocrito. O sea, así, inmediato. Así de inmediato. ¿Al instante? Al instante. Algunos pacientes ya han visto los que han ido, el proceso y básicamente se han quedado impactados. Y esto está aprobado, digamos, ya garantizado además, porque algunos dirán, oiga, no, el doctor nos está diciendo cosas imposibles, ¿no? Sí, justamente una de las preocupaciones mías era de tratar de adquirir la mayor tecnología, obviamente, donde los controles de calidad, porque eso es sumamente importante, porque para el médico es importante no tener un resultado, sino tener el resultado que nos ayuda a tomar decisión. Y eso obviamente nos da cuando el resultado es adecuado. Si no un resultado, es un resultado, pero no ayuda para ello. Entonces tiene que haber entre lo que uno llama la clínica y el resultado concordancia. O sea, si yo veo a un niño que está pálido, yo espero que esté anémico, entonces el resultado no me puede salir que está mal. Por supuesto. Entonces, estos equipos son de marcas de prestigio, de AVO, de AVO, o sea, son marcas multinacionales. Sí, por supuesto. Además deben ser bien costosos estos equipos que te tienen que dar un resultado, pues, que ayude al médico para solucionar el problema de la salud de los niños, ¿no? Desde ya, que usted me dice que al niño recién nacido, de un año, dos años, ya que algunos que tienen conocimiento un poco más le tienen temor a las agujas, ¿no? Es imposible llevarlos a veces, pero con esto las cosas van a ser más fáciles. Sí, porque el niño lo va a relacionar con un juguete. Con un juguete, pues, sí. Y no va a sentir, como le digo, mientras... Y no va a sentir el dolor. Dispara y... Y no hay dolor. No hay dolor. Y esto se utiliza para todo tipo de exámenes. Todo tipo de exámenes que necesiten pruebas del dedo. Este del sangue. Ajá. O sea, a través del capilar. Ajá. ¿Y cuando se trata de la vena? Exacto. Cuando se trata de la vena, el otro equipo que tenemos es este, que es un localizador de venas. Esto nos ayuda de esta manera. Como lo prendemos acá, y observamos, y usted observa claramente, la presencia de los vasos sanguíneos. Claro, tal vez no se ve para la cámara. Y si lo hace acá... A ver cómo está ahí. Ahí lo vamos a tener. Perfecto, un poquito más allá. Ya. Ahí está. Ah, se nota la vena. Claramente está la vena. De tal manera... A veces en el niño es... Bueno, conmigo siempre... Niños, obesos, ancianos, o cualquier tipo de paciente con dificultad. Con este equipo se localiza la vena. Y el profesional, ya sea tecnólogo o enfermera, extrae la muestra o coloca el endovenoso. Ajá. Bajo visión. De tal manera que es sumamente fácil, rápido y sobre todo no es muy invasivo. Por supuesto, porque a los niños es bastante difícil... Exacto. ...encontrar la vena. Están buscando, por más que... No, y además es un sufrimiento terrible para los niños. Para el niño y para el papá. Y para el papá, la mamá, por supuesto. Porque imagínate ver llorar al niño que le hacen un pinchazo otro y otro y no lo encuentran. No, no se encuentra la vena. Es bien difícil. O sea, con esto, una sola vez. Y ya. Con esto tenemos la tecnología, como le digo, de punta a nuestro alcance actualmente en Jaén. Claro. Para poder realizar esto. Estos equipos son escasos en el país. Básicamente se encuentran en algunos lugares... Sí, pues. ...de la costa. En realidad hay otro. Por esta zona no hay. No hay, pues no hay. Y a buena hora que usted haya invertido en esto, porque sé que Jaén lo necesita. O sea, no tenemos de qué envidiar a ciudades de la costa, porque entiendo que en Chiclaro puede ser que ya existan. Un laboratorio grande tiene. Claro. El resto no. Por supuesto. Entonces, digamos que esto es lo que ha podido traer usted, pero en su centro médico pediátrico tiene otros equipos. Todos los equipos. Cuéntenos rápidamente de ellos. Sí. Tenemos tanto para la parte de diagnóstico clínico, tenemos un estetoscopio, por ejemplo, que nos permite diferenciar el sonido respiratorio del sonido cardíaco y a su vez poder diferenciar en el sonido cardíaco si existe la presencia de un soplo y diferenciar qué tipo de soplo es. De tal manera que nos ayuda bastante a poder inferir, desde el punto de vista de auscultación, qué tipo de patología cardíaca probablemente puede ser. hasta, obviamente, que se haga un ecocardio y con eso se define. Pero ese equipo sí está actualmente ya en P.I. Center y a disposición de quien lo determine. De igual manera, tenemos un video... ¿También solo para niños? ¿O eso también funciona para adultos? En el caso del que le habla, como es pediatra, solamente funciona para mi especialidad, pero puede funcionar para cualquier especialidad. Claro. Lo que es laboratorio sí es abierto para todo especialista que quiera mandar a sus pacientes a P.I. Center y que puedan gozar de esta... Entiendo que algunos de sus colegas médicos también pueden utilizar su laboratorio, que está equipado con este tipo de última generación en equipos, ¿no? Justamente hay varios colegas que ya están, sus pacientes de ellos, gozando de este avance tecnológico y, obviamente, se dan cuenta respecto rápidamente a los resultados, que son rápidos, oportunos y, obviamente, lo más importante, que reflejan un resultado adecuado. Qué bueno. Qué bueno, doctor Herrera. Sinceramente es importante esto, que la gente lo sepa y que definitivamente opten por tener resultados buenos, resultados importantes, utilizando tecnología de punta. Y creo que aquí P.I. Center es el primero en Jaén que está ofreciéndonos esta calidad de servicios y que, además, pues, ya saben, van a tener ustedes la oportunidad de llevar a sus niños, ¿no? ¿Hasta qué edad pueden verse por un pediatra? Hasta los 14 años. 14 años, ¿verdad? Hasta los 15 años. Claro, niños adolescentes, digamos, ¿no? Exacto. Niños adolescentes que van a ir al centro, a P.I. Center, y, evidentemente, ya no va a haber ese problema de que van a estar llorando porque les van a hacer los pinchazos y todo lo demás para los exámenes, entre otros equipos de los que tiene P.I. Center, y que se lo ha demostrado también a través del reportaje que presentamos aquí en el programa. De modo que, entiendo, usted tiene bastante demanda de pacientes en estos tiempos. Sí, gracias a... Pese a la ubicación que está un tanto, creo, retiradita del centro, ¿verdad? Sí, casualmente, bueno, Jaén está en un proceso de expansión, de tal manera de que ya con el tiempo eso va a quedar céntrico también. Sí, de todos modos, de todos modos. Estamos un poquito alejados, pero con, digamos, la ubicación a través de los medios respectivos, ya la gente está ubicando y llegando y está, sobre todo, beneficiándose de la tecnología. Por supuesto, y además es local propio, Jaén. Exactamente. Es una proyección, actualmente es un módulo, pero nuestra proyección es a seguir creciendo con un segundo módulo. Y aprovecho la oportunidad para, dentro de dos meses, van a venir otros equipos con mayores prestaciones y, obviamente, hay exámenes que uno, digamos, en hospitales grandes los tiene, pero acá es un eufemismo pensar tenerlos, pero ya... Hace bien el tiempo ya vienen otros equipos. Otros equipos, también, digamos, pensando en los niños. Exacto. Pensando en los niños y adolescentes. Exacto. De la misma tecnología, con dos, tres gotas de sangre, puedes tener 15, 20 resultados. Y todos con... Inmediatos. Inmediatos. De dos minutos a cinco minutos. Ah, mire, qué tanto ha avanzado la tecnología, ¿verdad? Exacto. Justamente tenemos un equipo que es el I-STAT, es un analizador inmunológico de la marca AVO, que es el único, digamos, equipo que ha tenido todos los controles y actualmente es el único equipo biomédico que está en la Estación Espacial Internacional. O sea, en el espacio. Es el único biomédico. Y, gracias a Dios, lo tenemos en PICEN. Y está sirviendo a los pacientes, en este caso niños y adultos, a través de un examen que se llama de gases arteriales, electrolitos, marcadores cardíacos. Perfecto. Y el laboratorio es, digamos, para el público en general. Exacto. ¿Y todo tipo de exámenes, doctor? ¿Todo tipo de exámenes? Sí. Todos los exámenes, digamos, y algunos exámenes que en Jaén no hay en ningún lado. Entonces, tenemos hormonas, hay marcadores tumorales, marcadores cardíacos, para medio interno, que los colegas médicos me deben entender, significa que para el público en general podemos, a través de esos resultados, valorar cuál es el estado real del paciente. O sea, cosas que no se ven, pero a través de los resultados uno puede determinar que estos pacientes tienen alguna patología y de esa manera poder interactuar. Justamente uno de estos marcadores se llama procalcitonina. Es el marcador actualmente, el gol estándar para el manejo de sepsis, neonatal, pediátrica y de adultos. Es un marcador que básicamente en Chiclayo solamente hay dos laboratorios que lo tiene y el resto no lo tiene, de todo Chiclayo que es grande. Y acá tenemos la oportunidad de tenerlo. Claro. Bueno, si podemos compartir algunas imágenes, otros equipos de lo que tiene P.I. Center. Por ejemplo, aquí si miramos la pantalla, doctor, este es un examen que usted está haciendo. Sí, ese es el estetoscopio que le decía digital. Eso trabaja a través de este software donde uno puede en la parte superior y en la inferior diferenciar el sonido respiratorio y cardíaco. Este es otro. Este segundo es el espirómetro. La prueba de espirometría es para determinar si el niño tiene asma o no tiene asma porque no todo lo que silba es asma. Es asma, claro. No todo lo que silba que es asma hay que tratarlo de la misma manera como asma. Ahí. Esto es el otoscopio digital. Eso nos permite identificar patología del oído. Se ha oído, como lo estamos viendo en este momento en este paciente, en vivo. Y vemos la membrana timpánica. Es la calidad, la calidad de imagen. Exactamente. De tal manera que lo podemos ver nosotros, lo puede ver el familiar. Y se puede, a través de la actualmente telemedicina, enviarlo a otro especialista. Este es un equipo... Este es un ecógrafo portátil. Ecógrafo, ¿no? Exacto, de amplia gama. Es de la marca Sonos. Ahí tiene todos los parámetros, digamos, de Doppler. ¿Eso sirve para qué? ¿Para evaluar? Eso evalúa morfología de diversos órganos internos que visualmente no se pueden determinar. De los niños. ¿Riñones, hígado? Riñones, hígado, pulmones, cerebro, páncreas, todo. La tendencia actual, a través del mundo, es ser menos irradiativo posible. O sea, evitar que el niño se irradie. De tal forma que la tecnología de la ecografía, que es inocua, es la mejor opción. ¿Esto es para el corazón? Sí, justamente ahí está, por ejemplo, los equipos de inmunología que le mencionaba. Sí, tiene bastante. Y ese pequeño es el de hemoglobina. Ese es el que lo saca... ¿Que saca inmediato? Rápidamente. Ah, perfecto. Eso es STAT. O sea, para la hemoglobina hay un equipo específico. Exacto, hay un hemoglobino específico. El de acá. Y aquí están, pues, este... Tomando... Tomando las muestras. La muestra con este equipo, que es un... Ahí está. Ahí está. Exacto. Tomando su muestra. Y, este... De esa manera... Eso es lo que usted estaba mostrando. Exacto. Ahí está el pinchazo. Y el láser. Ahí no hay aguja. No hay aguja. Es la... Ahí sale la sangre. Ahí sale la sangre. Sí, sí, sí. Ahí está. Exacto. Y el niño... Y ahí está. ¿Está alegre? No se siente nada. Exacto. Y ahí tiene el otro... Y es el visualizador, el de acá. Este equipo, miren, ¿no ven? Ahí están colocando un endovenoso. Y a través... Y va directo. Es una visión directa. Directo a la vena. Directo a la vena. Un solo pinchazo. Básicamente... Qué bueno. Directo. Qué importante. Bueno, sinceramente, le felicito, doctor Herrera, por traernos esto que es muy importante para la salud de la población. ¿Están ubicados ustedes en el sector Los Cocos? En Los Cocos. En calle Los Cocos. Calle Los Cocos. 5 o 3. Para referencia a la altura del Mercado Amojú o a 5 cuadras, la parte inferior de la prolongación Iquitos. A ver, ¿está por el vivero municipal? Exacto. Del vivero municipal... Bajamos. 5 cuadras. 5 cuadras. Hacia abajo, a la izquierda. Ahí estamos con un letrero... Ahí tenemos el local de Pedicente. Sumamente... Si lo mostramos... Explicativo. El local de Pedicente también, por supuesto. Entonces, ya saben, vivero municipal, que es conocidísimo por todos, por la prolongación Iquitos, 5 cuadras. 5 cuadras hacia abajo. Y luego, ¿a la derecha? A la izquierda. A la izquierda, como bien, ingresar al Mercado Amojú. Exacto. Ah, perfecto. O sea, ya saben, todos pueden visitar Pedicente. La atención, que es importante. Es de 8 a 8, 8 de la mañana, 8 de la noche, el laboratorio está... Todo el día. Y, este... Citas pueden llamar al... El teléfono 9... 9... El celular. El celular. Perfecto. El celular que aparece también en la publicidad. Ajá. Y tenemos ahí las imágenes. René, por favor. Ahí está. Inmediato para terminar. Ahí está. Ahí está. Ese es el módulo... Esa es la ubicación. ...que ustedes tienen, por supuesto, de Pedicente. Muy bien. Doctor Herrera, muchísimas gracias por estar aquí mostrándonos esto que es, tal vez para muchos, todavía ha sido desconocido, pero creo que esto ayuda a que la población se informe y los visite día a día para tener sus exámenes inmediatos. Ya no hay que... Vas para un examen y tienes que regresar a una hora, dos horas, o no sé, al día siguiente. Con esto es inmediato. Es inmediato. ¿Verdad? Inmediato. Eso es muy, muy importante porque también a veces los tiempos hoy en día son, pues, digamos, escasos, ¿no? La gente está apurada en sus cosas y creo que esto nos facilita muchísimo a todos los ciudadanos. Muy amable por estar aquí en el programa. Le agradezco a usted e invito a toda la audiencia a beneficiarse de esta tecnología única en esta zona del país. Perfecto. Aprovechar esto que es muy importante. Muchas gracias. Muy amable una vez más. Muchas gracias. Fue el doctor Gustavo Herrera Salazar, director del centro pediático Pedicenter, que ya se encuentra en Jaén con sus equipos modernos de última generación, por supuesto, y todos están invitados a atenderse, a utilizar estos equipos que son importantes. Yo tenía también una interrogante muy breve. Disculpen que me he despedido ya, pero tal vez la gente dirá, pero los costos, o sea, con estos equipos me va a costar el doble, el triple. ¿Hay mucha diferencia en los costos? No. Muy breve, doctor. Que justamente reduce el costo. Ah, reduce. Reduce. O sea, lo que costaba 10 soles tal vez hoy cuesta menos. Por ejemplo, un ejemplo es el análisis de gases arteriales. En Chiclayo está 150 soles. Ajá. Y aquí está 70 soles. ¿Eso significa qué? ¿Examen de qué? Gases arteriales. Gases arteriales. Es un ejemplo del total. Ah, claro, claro. Otro ejemplo es la hemoglobina. La hemoglobina 10 soles. ¿10 soles? Y sale por hematocrito. Ah, incluido hematocrito. Es inmediato. O sea, por 10 soles es un examen de hemoglobina. No te duele. Claro. Porque utilizamos la tecnología, es inmediato y te sale la hemoglobina y la hematocrito. Mira, perfecto. Eso es un ejemplo. Es un ejemplo. Y entonces no hay que, porque son equipos de última generación, los costos son dobles o triples a lo normal. Sí. Difícilmente. Así es. Eso ocurre entonces. Muy bien. Muchas gracias.